¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Espero que muy, muy bien. Bueno chicos, aquí estamos de nuevo en Michigan. Hoy me van a acompañar dos spotters de lujo, Javi Simulation y Vitor Kuni. Que los voy a tener ahí a mi lado para guiarme un poquillo y bueno, para ayudarme en todo lo que se pueda. Tema estrategia, tema... todo lo que acontezca. La verdad que es un auténtico lujazo, casi me parezco a los profesionales en Estados Unidos ahí con dos spotters. Así que vamos a ver qué tal se da, vámonos a pista y a ver si tenemos suerte y nos divertimos. Venga chavales, vámonos. Bueno chicos, a ver si tenemos suerte. All right boss man, base car is off. Ready, green flag, green flag. Have a great day. A ver si te estáis. SpaceXستos. Ahí está, está ahí. You are clear. That's it, my man. Stay on it. You are clear. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias. 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 ¡Inside, inside, inside! Clear. ¡Inside! ¡Inside, is it still there? ¡Inside, still there! ¡Inside, inside, inside! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Joder, este, qué peligro. Qué peligro, macho. Qué peligro tiene este hombre. Joder. Un peligro. Joder, el pedito. Joder, macho. Hostia, maldito, maldito Still there Great job man, doing a great job Stay on em Clear up top Aquí Dime, dime Pregunta a Javi, como si quieres que nos cambie Vale, vale, si, si, que entren si quieren Si, 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 sin problema Si, 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 sin problema Still there Clear ¿Qué tal Niki? Si Bien tío, aquí con uno que me estaba amargando la resistencia Lo he visto Jode macho el petit Que peligro de tío macho Ese que no ha cambiado eh Ya, ya lo se tío, y en cuanto de veía el clear El mamón pum pum Se subía arriba tío A un milímetro eh Un miedo tío, todo el rato Venga que vas muy bien, se me concentra Quema coche número uno, me manda pelotas eh Que desgraciados hoy Anda cojones Que la gente de la NASCAR real lleve dos scooter Y aquí el Niki el cabrón también lleve dos scooter Claro que si, si verdad Como tiene el eh Jejejeje Bueno estando dos Podemos subiendo también directo Son niños Vale, atrás le sacáis tiempo Si, si, he tenido que levantar yo ahora que un poco No Levanta, levanta No había quedado mucho Te diría Bueno, según vaya viendo la carrera te voy a ir diciendo De lo que a mi parecer debería ser Ha habido una amarilla, hemos entrado Si, menos el Jeffrey y Betis Si, eso es Vale Eh, bueno Henry Holder le conozco muy bien Acabará o mochando o acabará Perdiendo mucho El Henry, verdad Si, ese antes he estado con el Y hemos estado turnándonos la posición cuatro vueltas Pensaba yo que me iba a ir de él un poco Pero que va, hemos estado ahí los dos haciendo el mono Al que tienes delante no le conozco nada Yo he entrado justo a ver Cuando estabas cambiando en la amarilla Lo primero que he visto es que eras el número uno Digo, hostia Si, tío Y encima no veía el Pace Car Y he estado esperándolo Y luego bueno, ha aparecido delante Estaba delante, menos mal Estaba acojonado Digo, a ver si voy a liarlo ¿Tienes los litros preparados para el final de la carrera? Si, 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 está todo Vale, yo te diría Yo te diría que entraras en una vuelta 35 Si, a ver, a ver si no hay amarillas mientras Vamos a ver Aprovechando que tus neumáticos todavía son jóvenes Y que al entrar la frenada todavía es buena No lo largues tanto Porque si ellos intentan alargarlo Los problemas lo van a tener ellos Tú vas a salir con neumáticos Y con neumáticos nuevos Y vas a... Vas a fundirles El problema Kuni ¿Tú crees que aquí no va a haber otra amarilla? Claro, ese es el problema Es que es la... Es la... la duda que tengo Por eso digo que... Hay pocos coches, pero... Un split tan bajo... Fue para... ¿Será tan bajo? ¿Será...? Mil, 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 eh ¿Ah, mil de eso? Sí, solo mil Claro Pues es carrera para asegurar Porque, o sea, lo que no tienes que hacer es morir Es fácil decir... Ya, ya lo sé, tío, pero bueno Mira donde estoy, tío A ver... Yo si... Si quiero, ataco Si quiero, ataco Está claro, pero... Y lo estaba viendo Y lo estaba hablando Creo que está conservador Claro, claro, claro Y ahora estoy aquí A verlas venir Para que voy a atacar, ¿no? Esto ya el siguiente le tenéis a... Si, nos le estamos yendo los tres Muy bien Bien Que os lo estés Tú ahí, agarrando neumáticos para arriba Y... Es una mierda lo que vais a tener Si hay que hacer estrategia, vamos a ver Ya veremos Si... Si, me quedan veinte litros, eh Vale Me quedan veinte litros Sí ¿No has echado gasolina en la parada? No Vale Vale Tendría que entrar Debo echar unos treinta y dos litros A ver No lo... Ah, él ya tiene los litros puestos, imagina Ahora ha quitado en la parada Me he metido porque se ha pegado contra el muro, eh Sí, porque además si no perdéis al otro Bien, ya lo has pasado, eh Ahora te va a atacar él Sí, sí, por ahí estoy levantando No creo, igual no No sé A ver, tú vas más descargado que ellos, sí, ellos Porque por ejemplo, el Henry este es el que no ha entrado, ¿no? No No Estos han entrado todos, Javi El que no ha entrado es... Era el Petit En fin No sabemos... No sabemos si Henry ha echado gasolina, ¿no? No Porque es que yo le veo a Nicky Ahora queremos pasar bien, Nicky Con ese primer recolador Pues... Ahora los protegeo también Totalmente Bien, 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 bien Quédate en pista hasta... Quédate en pista hasta... Sí Ahí abajo y arriba para... Ahí lo has molestado con el aire sucio, bien, bien No, pero ahora el viene... Este... Me va a adelantar, eh Antes lo ha hecho todo el rato, eh Mira, mira Pero tres, eh Si, pero no se lo han contra el hijo Ya te digo el hijo Este... 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 Está buena leche, eh No, lo que... Pero has hecho bien Mejor levantar que hacer el rectificado Que mira lo que ha pasado antes Sí, sí, sí Pero ahora es que tengo que estar levantando, tío Nada, porque lo quiero Es que... O levantas o os vais a ir dando... Vais a ir adelantando... Ir adelantándoos uno cada vuelta Ya, ya, ya Eso es lo que no quiero Porque es lo que ha pasado antes Catorce litros, eh Ahora yo no sé si es por el rehuso O te noto más rápido Puede ser que él haya cargado No sé, yo tengo que ir levantando desde mitad de curva casi, eh Mira, mira, tío Bueno, es que también es el rehuso, supongo Pero que vale, va Ahora le puedes atacar Ahora le puedes atacar, eh De hecho es que te va a dar tiempo a subirte No, no, ha dado mucho tiempo Cuántos vitros te quedan? Doce Vale Bueno, tiene para cinco vueltas Yo entraría dentro de... Está, está, está De tres El negro es para ahora Yo obturaría Es que me están parando mucho, de todas formas, eh También Es que mira ahora, tío ¿Qué hago? Claro, es que... Es que si ahora mismo sale, eh Claro, por eso te digo Y si los votos estén más litros No tienen la necesidad de entrar El peligro es estar al de negro Claro, eso no me da miedo a mí El de negro, tío Hombre, lo bueno sería que se metiera... O sea, se acercara al de negro a centro Que estuvieran en... Si, de hecho a ver si me pasa ahora Le voy a dejar el interior, eh Se pegan de hostias Y en la siguiente voy a entrar, tío Yo creo ¿Cómo vas de lit? Treinta y seis tengo para poner Y diez No Vale De eso tienes Pero para atacar diez No seguirían pistas Yo apuraría hasta que me quedara con la vuelta Ya sabes que no me gusta hacer eso, tío Porque si fallo Me agobio ¿Sabes? Por lo menos dos Mira, mira que golpeado Mira, ha tocado Ha tocado muro, uff No, ha rozado el solumen Sí La estrategia ahora mismo Es entrar antes que ellos O sea, que no apuren mucho Porque si... Si el resto hace lo mismo De poco le va a lo mejor Vale Tengo un problema de pospar Pero... Tiene que ahora mismo Entrar Venga, la siguiente Yo creo que va a entrar antes Yo creo que va a entrar antes que ellos igualmente Porque yo creo que ellos se habrán cargado como screen Que tampoco llegan, eh Al final No, no, no Pero viendo como se están dando ahora No sé si... Es que yo creo que le vendría bien Entrar No, desde luego Pero el problema es si sale la amarilla Venga, no voy a hacer la amarilla No pasa nada Eh... Tiene voy cerrado Espera, aquí está Joder, que pronto lo he hecho Vale, es igual Asegúrala, asegúrala Sí Vale, me voy a fijar en los delante Joder, lo he hecho horrible No? Igual Es que se me ha hecho terna la... La curva, tío Me pasó a mí el primer día también ¿Cuántos litros? ¿36 he hecho? Sí, sí Tienes... Sí Lo que tienes llega A la rezate que no hay una amarilla Claro Bueno, lo hacemos Vale, están entrando, eh, también Vale, de lujo O sea, no los vidres, lo otro O sea, no los vidres, lo otro Bueno, pero ya se empieza gente a copiarle Mira, el petit ha entrado Pero claro, tampoco tenía nada Ah, tal Acaban de pasarse Eh, Henry también Pero esos están... Los tres primero lo han pasado, ¿no? Es que, es que el... Bueno... Ha perdido simplemente una vuelta, o sea que... Sí, sí, sí Lo que se pierde, lo que se pierde Claro Mira, Henry Holder está entrando Intentando entrar Están entrando... Los dos Tres Van a copiar Ojito, ojito Ahora sí, aunque saliera la amarilla ahora... Si entran estos... Uh, mira, uno ha entrado... El Scott Martin Pasado El tercero ha pasado O sea, se ha entrado pasado y a otro avión Vale, de lujo... Mira, dos saliendo... Están jugando... Sí, sí, muy bien Quiero mirar a ver... La entrada porque me parece que les ha frenado, eh... Ese accidente Por lo menos a Henry la ha frenado Sí, la ha frenado un pelín Vale Un gran banto pasé en aquí Prometo, vamos a ver por dónde salen ellos Que yo... Mi entrada ha sido bastante peor que la de ellos Ese es el problema Sí, pero antes hay problemas, eh El Isaac está saliendo ahora mismo Les veo, les veo ¿Por qué me lo veo ahora mismo? No, va a salir de aquí delante Sí, sí, pero muy delante Muy delante Esa es la buena Esa es la buena Eso es lo que tenía Sí, 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 sí Ahora son muchas vueltas Lo que queda, o sea, hay que decir... Tú, tú... Bueno... Las vueltas quedan bien Dice nuevo Nuevo Sí, pero tampoco te vayas abajo del todo Pero haciendo... Vale, voy a avisarte cuando entren los que quedan Sí Que eso seguramente van a apurarla más Porque ahora han hecho más combustible Pero, ahora en tiempos Miran, aquí están 33, sí Ya, esta gente está en 34 Por eso digo, hay que aprovechar las ruedas nuevas Claro Que siempre se quede apurando Sí, sí, yo ahora estoy haciendo vueltas rápidas De cualito todo el rato, eh Sí, sí, sí Puedes meterles 4 segundos Y es que al... al VIAETI que iba al líder Le has metido 4 Préstame lo que... Joder, al de atrás le metes 6, eh No A 4, 4 segundos Está metiendo de muy buena diferencia No El líder va... Mira, ya va tercero Claro Es que es eso Y tienes al líder a 26 años O sea, es que no has perdido ni vuelta con él No Y estarán ahora, aparte que Por gente que saca un visto Mira, ha sido 34 medios Y el otro 34 medios casi altos O sea, nada de lujo en equipo Nada, y, eh... Ya te digo, Issa, qué bien Y está en... Y este es doblado, ¿verdad? Sí Sí, sí Esta lucha con Richard Sunder Uh, toque Va a haber bandera Va a haber bandera Si Henry Joder, la toma por culo 3 La principal, ojo eh Pues esto es una putada para mí, me cago en todo No, 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 Neki, porque vas Es tercero, o sea, no es la cagada De que se veas con vuelta a pérdida, lo más peligroso era al principio Sí, pero se me van a echar encima ahora Estos que les había sacado toda la ventaja Sí, 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 pero No es tan marrón como si te hubiera pasado Ya, ya, pero esto me perjudica No me beneficia Le perjudica porque si hubiera ido todo en verde Ojo, le van a meter bandera negra Al que va segundo porque ha entrado con el pie cerrado Al líder, al que iba líder Pero le meterán donde los Con el pie cerrado Eh, ¿qué haces este? Ah, son mal cantidad Creo que sí, creo que no metieron donde los Lo malo es eso Claro, yo toda la ventaja que había Cogido con la estrategia La he perdido Sí, 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 pero bueno, sabíamos que podía pasar Cuatro segundos no le iban a recuperar en 19 No, no, no le recuperaban Y además, ¿qué haces? Este tío Los dos que tenía adelante Eh, eh, eh ¿Qué pasa, güey? Los dos que tenía adelante, Neki Estaba recortando cuando pararán Y van a salir a tomar Van a salir atrás Eh, Neki, yo te diría que entraras Que entraras ¿Cuántas vueltas lleva? Quedan 16 Yo te diría que entraras porque quedáis en vista... No solo de vuelta líderes No, pues voy a hablar No, pues voy a hablar No, 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 no Y uno te le vas a quitar de encima porque le van a meter bandera negra Sí, de hecho ya va seguro Es el que ha tocado el muro está caput Es que entrando... Joseph Carr tiene vuelta perdida Henry Holder muerto O sea, es que quedáis 6 Y 7 vuelta perdida Y uno que bate que hace... O sea, yo si tú entraría Tendría neumáticos nuevos para 15 vueltas Es que entrando va a salir Como muy mal Va a salir el sexto Esto, como un arma Vas a tener los neumáticos nuevos durante... O sea, 6, 7 vueltas mejores que ellos Sí, sí, lo único que voy a tener que luchar Con todos Eso es en la puntada Pero vas a tener que luchar igual Si, no, no, de lo de luego Tengo que... Y es que vas a tener que luchar con neumáticos viejos Sí, voy segundo, ¿no? En teoría, sí Sí, sí Pues si va segundo Kuni la mete un en el otro Sí, sí, voy segundo No, pero te quiero decir Por ejemplo, los que tiene delante No van a entrar a... No, no van a hacer el wifi round, seguro Claro, no van a entrar a cambiar neumáticos Van a hacer el wifi round O sea, por delante solo tienes ahora mismo a uno Y el wifi round Solo le van a hacer dos Que pierden una vuelta Porque a los otros... Y el Jack tiene que entrar, ¿eh? Porque creo que no llega por combustible Frena, 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 frena Sí, sí, sí Vais con red de la salida, creo No, era por no pasarle Ah, vale, vale Ah, vale Perdón, perdón, perdón Claro, claro Era porque no le pasara Qué bueno, qué bueno Gracias, gracias Claro, claro Chavales Yo digo, joder Si lo estoy haciendo bien, tío Es que te estaba viendo paralelo y digo Uy, yo creo que está delante de él Vale, están haciendo el wifi round los doblados Así que se quedan en pista Uno, dos, tres, cuatro Que tiene el drop to end O la bandera negra No sé qué le meterán Hay otro en el box El Isaac Piaetti Llego de gaso, Fabián, ¿no? 29 litros, ¿no? Sí, dejo de sopa Sí, sí, de sopa Vale, te vas a colocar ahí el tercero o cuarto El quinto Creo No No, creo que te quedas tercero o cuarto Cuarto, cuarto Cuarto porque el Isaac Piaetti también ha entrado Vale, me dice que tengo que estar detrás del coche once O sea, del que estoy tercero, tercero ¿Estáis en two to green? One to green One to green, o sea, ya salís aquí ¿Y cuántas vueltas te quedan? Eh, 14 O sea, van a ser 13 Vale Con 23 litros y medio tiene Vale, pues tengo 28 Si la estrategia de antes hubiera salido de puta madre, pues Sí Pero bueno, ahora de rodar bien quitas Cero Pero bueno, vamos a ver ahí Falta alguien que no se haya desdoblado Sí, algo está parando aquí No, pero están todos en blanco, ¿eh? Ah, pues que sale Sparta, ¿no? Tercero, dale, dale No, solo el cuarto, solo el cuarto Mira, mira como le come al verde Perfecto Coge el rebufo Intento acercarte a él, pero es un ser muy agresa No, yo voy a ir a adelantarles, ¿eh? A todos Sí No, pero te quiero decir Si tienes que ser agresivo que sea parado Sí, sí, sí No comas los neumáticos Y les dejas... Ya, 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 ya ves que yo voy por la parte de arriba Vale, el de atrás teneteis casi mucho Sí, creo que está bien Vale, perfecto, sigue al blanco, sigue al blanco Sigue, 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 sigue Ahí, quítatele, quítatele Vale Sigue, 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 no se alinea, sigue, sigue, no se alinea Vale, limpio Limpio, completamente Perfecto Ya sabes, ahora ya, vueltas de cuáles Como las que estabas haciendo antes de que saliera la amarilla Vale, bien, ahí Bien, bien, bien Arriba You are the leader Vale, muy bien Vale, vuelve el verde Ah, pero le ha molestado el elificio ahora Vale, van a quedar diez vueltas Muy bien Te sigues molestando con el aire en las curvas En dos vueltas yo creo que no te lo has quitado Porque el tercero ya le llevas a un segundo Este mira junto con el rebufo Pero ya es en la curva, van a llegar Claro, le hay que levantar por el aire sucio Mira Van a 0.4 Aquí se acercara otra vez Pero en la curva con el aire sucio Antes se salió a 0.2 Antes salió a 0.3 Antes A ver si salió un poquito peor 0.4 Bien Ya puedo Ahora se acercara con mucho 0.2 En cuanto vea que te metes en la recta principal se va a meter abajo el sol Piensa que tú te vas a meter abajo Yo me quedaría arriba Pero ahí abajo No, pero la recta principal ganas Puyendo tú solo si bajas Siempre es para no darle el rebufo Bueno Que va a mañarle, ¿no? Una vuelta Pero aún así si el rebufo Pero si el team por abajo yo creo que te saca Es porque No, porque uno va a salir peor Porque va a tener que levantar en curva Porque ahora mismo tiene el rebufo Ah, perfecto Ya le mete medio segundo Le va a costar mucho ya A mí que hace bien Pues le va a costar mucho Así que Mira, está 0.6 Sí, sí Y como le meto que pase de 0.9 Dios Ahora salió el 0.7 No, no He cortado ahora un poquito Pero No está en zona de lanzarse La droga Mira, 0.8 ya ha salido Ya está nada La droga se va gastando Y yo le sufre más con aire sucio 0.9 Que no haya una bandera amarilla Que quedan 5 puntos Que no queda Que se va a hacer Estamos dos más ¿Vos vueltas? A ver No, no 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 Estoy haciendo muy buenas vueltas ¿Eh? Muy buenas, muy buenas Sí, sí Estoy ahí con todo el Flau A ver si entramos en 57 Que ya De una amarilla Cabaría así Vale Ya Si hay nada De una amarilla ¿Qué es conchón? ¿Qué es conchón? Vale Le sacas uno con dos Vale, vale Ya no voy a bajar Segundo y punto Él se ha rendido Yo creo ya Digo yo Digo Claro Estaba esperando A ver si Tío es un error Pero ya Se conforma con la segunda plaza Además tiene el tercero lejos Es que rendirse A lo mejor de las ruedas Ya tampoco Ya, ya, ya No, bueno Mira, estáis Le dan dos vueltas Vale Y él sabe que está segundo Que tú por ritmo Te estás viendo No tiene necesidad Él de apretar ahora No sé que Quisiera ser el primero Como un loco Pero Tendría que jugárselo 1.7 Es que con dos Con dos spoters Con dos spoters Si no gano Me cago en Dios Soy un banco One more lap Two win Vale, ya la 3-4 La puedes hacer con calma La puedes hacer con calma Saludando al palco O sea Y win, win, win Vamos Win, win, win Ole Joder con Michigan Bueno, tío Puto Michigan, chaval Que grande Michigan, tío Gracias, chavales Gracias por el spotero Que ha sido brutal, eh Joder Vamos Vamos a empezar Mi mente cuenta Mi mente cuenta Medias Y la vuestra Una cada uno De puta madre Eh, mira Te han sobrado Tres litros y media Muy bien Thank you for a race Thank you for a race Yo si spotaba yo solo Era cinco Pero la Mucha mala Es que como sigamos así, tío No me fastidies Yo ya garantizo estar en el podio Simulation y Kuni a partir de ahora También van a hacer sus servicios Van a ofrecer sus servicios de spotero Vamos a ver Los americanos lo hacen Compran Irrazi Y hacen de spotter Es que Y te has perdido la anterior La de la Aitor Que la Aitor no había corrido aquí nunca Y como en X y la había pegado Me he puesto a spotter Y he ganado la carrera Por cuatro milésimas Que ha salido mal de la última curva Y le he dicho Métete a rebufo Y a la pron Justo Justo Que buena Tíos Que buena Coche número uno Uno Estas carreras son de las que más miedo dan Que eres coche número uno Y dices Como me choque Adiós Coche número uno Victoria y cero incidentes Métete a la madre Muy bien Muy bien Pues nada chicos Vamos a ver Paso ya la hojita de resultados Porque aquí ya no hay nada que ver Vale Así puedo hablar como los otros Así que nada Chavales Vámonos a ver la hojita de resultados Gracias a Kuni y a Javi Dos grandes Y que me han hecho El spotío perfecto Así que nada Vámonos a la hojita de resultados Vámonos Bueno chicos Aquí tenemos la hojita de resultados Vaya carrerita buena Que nos ha salido Vaya espoteo También que me ha preparado aquí El Kuni y el Javi El simulación Ha salido la carrera perfecta Victoria No puedo estar más contento Ganar por fin aquí En Michigan Circuito que se me da perfecto Se me da muy bien Estoy muy contento de mi rendimiento Aquí Me va bien Me conozco Casi el puto milímetro Las curvas Y lo hago bien A ver Cuando lo hago mal Lo hago mal Pero aquí Pues me está dando muy bien Me encuentro muy cómodo Bueno aquí en estos segundos split Pues más todavía ¿No? Así que nada Victoria 65 puntos de campeonato No es mi máxima puntuación Bueno Más 67 de IR Ya estoy en 1643 Bastante bien A ver si podemos seguir así Podemos seguir subiendo Y ya Estar más a menudo En los top split O estar en alguno Que es lo que más ilusionaría Así que nada Nada más que agradecerle a Kui Y a Javi Que hayan estado conmigo Me han ayudado muchísimo Y en esos momentos En los que tienes que tomar Alguna que otra decisión Pues bueno Me han ayudado Y muy contento Del resultado Así que bueno Si os ha gustado la carrerita Darle like Que ya sabéis Que me ha ayudado un montón Y bueno Suscribiros Ya sabéis Nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!